Como siempre, el municipio viene trabajando codo a codo con lo que tiene que ver el deporte, atendiendo a los dirigentes deportivos, que son actores principales, ¿no es cierto?, para el desarrollo de nuestra sociedad, como es tan importante el deporte para desde los niños hasta la persona de tercera edad, ¿no es cierto? La verdad que se continúa con el trabajo que se venía haciendo con los dirigentes deportivos, con los presidentes de los distintos clubes de la ciudad de Resistencia, para trabajar, ¿no es cierto?, en esta ordenanza que beneficie en cuanto a lo que tiene que ver con los impuestos, ¿no es cierto?, que tenían los clubes, ¿no es cierto?, por ahí se le hacía muy difícil afrontar, y más en esta etapa de pandemia, ¿no es cierto?, así que estamos muy contentos, la sociedad se mostró muy gustosa y satisfecha por este tipo de trabajo que se viene realizando para la sociedad en general, ¿no es cierto?, la situación no es ajena, y menos a los clubes, ¿no es cierto?, que tanto esfuerzo hacen para sostenerte dentro de este marco, ¿no es cierto?, en el cual estamos viviendo, acordate que tuvieron que reducir algunos directamente a cero sus actividades, hay otras actividades que sí están permitidas, pero con un número reducido de personas, y bueno, es muy difícil llevar adelante en cuanto a lo que tiene que ver con lo económico, ¿no es cierto?, sostener los clubes, acordate que hay gente que depende pura y exclusivamente de este tipo de actividad, y bueno, y hoy se ven resentidos como todo el mundo y todas las actividades, ¿no es cierto?, pero bueno, básicamente en lo que hace a la actividad deportiva, nosotros tenemos una mirada especial para lo que tiene que ver el deporte, la recreación, porque bueno, ya te digo, consideramos una materia fundamental para el desarrollo, no solamente fisiológico, ¿sí?, de las personas, sino también psicológico y social, los clubes son entidades formadoras, ¿no es cierto?, de las personas, porque allí se, muchas de ellas transitan gran parte de su vida dentro de los clubes, se estabilizan, y bueno, y se genera un ámbito de compañerismo, de respeto, y bueno, donde se adquieren distintos valores que sirven para el desarrollo de toda la vida. La idea es que se alcance a todos aquellos que necesiten de este beneficio, ¿no es cierto?, la idea es que sea lo más abarcativo posible, que entren todos dentro de la ordenanza, y bueno, la verdad que desde la Ciudad de Resistencia se trabaja para todos los clubes y para todas las personas, ¿no es cierto?, la idea es que los clubes se acercan, en principio estamos conectados con todos, ellos se acercan, y bueno, y se evalúa cada una de las situaciones, digamos, porque cada una tiene una situación diferente, imagínate que algunos tienen muchos más años que otras, y bueno, en sí, digamos, se los contempla a todos, se los reúne a todos y se charla y se ve cada caso puntualmente, ¿no es cierto? La idea, como te repito, la idea es acompañar y que esto sea una herramienta, ¿no es cierto?, de ayuda, y bueno, y más ahora que estamos transitando una situación tan complicada.